Regaló el coche a Estados Unidos. Creo que Henry Ford puede haber sido el hombre más influyente del siglo XX. Se creó enemigos acérrimos. Era una persona desagradable. Creía en el trabajo duro. Y exigía trabajo duro. Para trabajar en la Ford tenías que olvidarte de tu dignidad, tu humanidad. Recibió elogios de todo el mundo, desde el presidente Herbert Hoover hasta del enemigo público número uno, John Dillinger. Fue un hombre que cambió nuestro estilo de vida. Fue un mito estadounidense que nos dio la producción en cadena, el modelo T, el V8 y los atascos de tráfico. Es por culpa de mi bisabuelo. Henry Ford. Henry Ford, el hombre que dio el coche y la producción en cadena a Estados Unidos, nació cuando aún se estaba librando la guerra civil estadounidense. El 30 de julio de 1863, William y Mary Ford, propietarios de una de las granjas cedidas por el estado más rentable de Dearborn, Michigan, tuvieron su primer hijo que sobrevivió, un niño, Henry. A Henry Ford no le gustaba la difícil vida en la granja en la que había nacido. Pero al menos la escuela local, con sólo un aula, le ofrecía un modo de escapar de las largas horas y de las interminables labores que dicha vida requería. Además, poseía una curiosidad natural. Henry Ford era un mecánico de nacimiento. Poseía una habilidad innata. Uno de los primeros momentos en los que hizo ala de dicha habilidad fue cuando, con motivo de su décimo tercer cumpleaños, le regalaron un reloj. Como otros muchos niños que querían saber el funcionamiento de las máquinas, Henry desmontó el reloj, pero al contrario que la mayoría, fue capaz de volver a montarlo. Desgraciadamente, en 1876, el tranquilo mundo de Ford se vino completamente abajo. Su amada madre, Mary, murió durante un parto. Henry tenía 12 años. La pérdida lo dejó sin norte. Existe una historia sobre la primera vez que Henry vio una máquina de trabajo. Esto ocurrió justo después de la muerte de su madre. Y los psicólogos se preguntan si acaso esto no provocó algún efecto. Si estos dos hechos no estarían relacionados. Iba paseando con su padre y vieron una máquina de granja, una de las que se utilizaban entonces, que se acercaba hacia ellos. Pero, con una particularidad, se movía sola porque el ingeniero había colocado una cadena desde el eje hasta la rueda. Era como un motor de autopropulsión muy rudimentario. Pero para Henry Ford fue el gran descubrimiento. Fue entonces cuando Ford descubrió que quería trabajar con máquinas. Así que a los 16 años dejó la granja y recorrió los 14 kilómetros que lo separaban de Detroit. Allí acabó encontrando trabajo en la Dry Dog Company, dedicada a la fabricación de barcos de hierro. Eso le dio la oportunidad de trabajar con motores. La educación práctica de Ford había comenzado. Después de tres años trabajando como aprendiz, Henry Ford decidió que ya había aprendido todo lo que iba a aprender en la Dry Dog y regresó a la granja familiar. Pero se llevó consigo su amor por las máquinas. Empezó a trabajar para la Westinghouse Company, que hacía exhibiciones, y reparaba máquinas por todo el sur de Michigan. Durante esta época Henry conoció a una amiga de su hermana Mary. Se llamaba Clara Bryant y enseguida supo que la quería. Al principio Clara se resistió, pero al final se rindió. Un día de primavera de 1888, luciendo un vestido que ella misma se había confeccionado, Clara Jane Bryant se casó con Henry Ford. Ford creó un hogar en la granja para su joven esposa e intentó establecer una familia. Pero la vida en la granja no satisfacía su ambición. La era industrial invadía las ciudades y Ford quería formar parte de todo aquel ajetreo. En un viaje a Detroit se despertó el interés de Ford por los automóviles propulsados con gasolina, como este construido por los hermanos Dorje de Springfield, Massachusetts. Se estaba produciendo una revolución y Ford quería participar de ella. En 1891, Henry Ford se traslada con su joven esposa a Detroit para trabajar en la Edison Illuminating Company, donde empezó a ascender rápidamente, llegando a doblar su salario inicial cuando fue ascendido a ingeniero jefe. El incremento en la renta sirvió de gran ayuda. El 6 de noviembre de 1893, Clara Ford dio a luz a un robusto niño, Edsel Brian Ford. Con la inspiración renovada, Ford se dispuso a construir el vehículo propulsado con gasolina que llevaba tiempo rondándole en la mente. Henry Ford disponía de una capacidad de concentración enorme. Cuando trabajaba en un proyecto, se convertía en una especie de profesor chiflado. Así, cuando construyó su primer motor de combustión interna, su propia versión de estos motores, estaba tan dedicado a su trabajo que se lo llevó a casa la noche de Navidad, cuando su pobre esposa estaba preparando el pavo y el resto de la comida. Cuando llegó, plantó el motor en medio de la cocina, lo metió en el fregadero y obligó a su mujer, que tenía las manos llenas de grasa e hieso, a que le echara gasolina por la parte de arriba. Él conectó los cables y arrancó la máquina. Sobra decir que llenó la cocina de asfixiantes nubes de humo. En un cobertizo detrás de su casa, el automóvil de Ford cobraba forma poco a poco. Con la ayuda de algunos amigos de la Edison Company, empezó a construir el vehículo que él llamó Cuadriciclo. Dicho nombre se debió a una buena razón. Su planteamiento era colocar dos bicicletas juntas y propulsarlas con un rudimentario motor de gasolina. La noche del 4 de junio de 1896 estaba preparado para la prueba definitiva. Aparte de la avería, el viaje fue un éxito. Henry Ford había construido su primer coche. Solo tres años después, se hizo con un patrocinador local para una carrera por Detroit. Cuando terminó la carrera, el negocio estaba firmado. La Detroit Automobile Company se inauguró con Ford como jefe de mecánicos. Pero la aventura solo duró un año. Ford era capaz de arrancar un coche, pero no de fabricar el número de coches suficientes para que arrancara su empresa. Sin embargo, no se desanimó. Al contrario, trazó un nuevo plan. Construir un coche de carreras. Ford veía las carreras como un modo de correr el rumor sobre sus coches y dar a conocer el nombre de sus vehículos. Esa fue una de las razones por las que acabó rompiendo con sus patrocinadores en su segunda empresa. Porque se cansaron de su afición a las carreras. Querían que se dedicara expresamente a la producción de coches. Pero Ford no dejó de correr. Y gracias a su fama, consiguió la financiación que necesitaba para crear la Ford Motor Company. Diseñó el primer coche de su empresa y se dispuso a solucionar los problemas de producción que lo habían invadido en el pasado. Abrió una tienda. Contrató personal. Sacó un coche y esperó. En julio de 1903, Ford vendió su primer coche. Un modelo A a un dentista de Chicago. El dos veces fracasado Henry Ford, ahora a sus 40 años, estaba a punto de vivir un éxito más allá de lo que jamás pudo imaginar. En 1904 se habían vendido más de 500 modelos A. Henry Ford, que en la foto aparece con su hijo Edsel, celebró su éxito comprándose su primer traje de etiqueta. Simultáneamente, la Ford Motor Company subía el listón con el modelo B. Era más grande, más potente y considerablemente más caro que el A. Pero Ford no terminaba de estar contento con el concepto de un coche de lujo. Desde el principio, la fabricación de coches en Estados Unidos pareció estar marcada por dos corrientes. Había gente que pensaba que se trataba de hacer coches no tirados por caballos para los ricos, que los cargarían de cosas y los harían más pesados y lujosos. Luego estaba Henry Ford, que pensaba que los coches debían ser capaces de recorrer caminos sin asfaltar y atravesar los arados de los campos. Un granjero tenía derecho a usar un coche y a quitarle una rueda y a arreglarle la cadena al igual que cortaban árboles o descascarillaban el maíz. Eso fue lo que más le interesó desde el principio. Henry Ford trasladó su concepto a la tienda y estuvo probando hasta que dio con su coche ideal. El modelo T. El modelo T era sencillo, muy fiable para aquellos tiempos y muy resistente. Se levantaba mucho del suelo, tenía mucha distancia del suelo, lo cual ahora parece extraño que fuera considerado como ventaja, pero en una época en la que la mayoría de los caminos eran para carros, la distancia del suelo era muy importante y también era barato. El modelo T resultó un sorprendente éxito. Salió a la venta en octubre de 1908 y en escasos meses Ford se vio obligado a anunciar que la empresa no podía admitir más pedidos. La fábrica estaba colapsada con pedidos de hasta varios meses. Henry Ford había conseguido fabricar un automóvil para las masas, pero esto le creó un nuevo problema. ¿Cómo plantear la producción para satisfacer la demanda? En aquella época los trabajadores que fabricaban coches en mesas de trabajo fija serán capaces de producir 25 modelos T al día. Pero 25 no eran suficientes, así que Henry Ford y sus ingenieros idearon un método revolucionario. La cadena de montaje móvil. Agosto de 1913 se pone en movimiento un chasis en la planta de Highland Park de Ford. Se mueve recorriendo una cadena de hombres y piezas cuidadosamente dispuestos. Eficacia máxima. Con el antiguo sistema un hombre tardaba 12 horas y media en fabricar un modelo T. Con el chasis en marcha ese tiempo se reducía a más de la mitad. Un año después sólo se tardaría 93 minutos en fabricar un coche. Con una producción cada vez más eficaz Ford pudo reducir el precio de sus coches en cientos de dólares. La reducción de precios le permitió conseguir lo que siempre había considerado sus dos objetivos en la vida. Acercar los placeres del automóvil al mayor número de personas posible y crear más puestos de trabajo bien pagados para los obreros. Pero había un factor de la ecuación que aún no se había considerado. La producción en masa consumía al trabajador. El obrero sólo tenía que realizar una única labor cuando la pieza pasaba por su puesto una y otra vez hora tras hora día tras día. la repetición infinita pasaba a factura. Para trabajar en Ford en aquella época debías dejar de lado tu dignidad tu humanidad y tu sentido de ti mismo. No teníamos ningún control sobre las cosas. Estábamos a merced de la Ford Motor Company. Si trabajabas en la cadena sudabas hasta quedar absolutamente exhausto. Eres una especie de esclavo. Te ibas a la cama por la noche y soñabas con el trabajo. Te pasabas la noche trabajando en sueños. El volumen de ventas se convirtió en un problema tan que la empresa tuvo que contratar a cerca de mil hombres por cada 100 puestos de trabajo que pretendía crear y contratar y formar trabajadores costaba dinero. Había que hacer algo. De nuevo Ford dio con una solución la jornada de 5 dólares. Henry Ford pagaría a sus trabajadores más del doble del salario medio. Fue portada de todos los periódicos del país. Cientos de trabajadores se agolpaban a las puertas de la Ford Motor Company. La jornada de 5 dólares respondía muy bien a los objetivos comerciales pero Ford también quería mejorar las vidas de sus trabajadores. Henry Ford había experimentado dos buenas dosis de éxito primero con el modelo T y luego con la jornada de 5 dólares. Con la seguridad que suponía el beneplácito de la opinión pública empezó a considerar iniciarse en otros asuntos. Con una guerra recién estallada en Europa Ford lo intentó con la política internacional. Un joven periodista enviado a entrevistar a Ford volvió con un artículo en el que citaba palabras textuales de Ford afirmando que daría todo lo que poseía por parar la guerra. La noticia fue extendiéndose hasta que una conocida pacifista acudió a Ford en quien encontró una persona dispuesta a escuchar. Ford accedió a ir a una reunión todos los fines de semana en Nueva York. Así su nombre fue añadido a la lista de los componentes de una delegación que elevaba peticiones a los gobiernos en guerra. No eran el tipo de personas con el que normalmente se hubiera involucrado Ford pero igualmente le invitaron. La solución parecía sencilla fletar un barco ir a Europa y parar la guerra. Henry Ford había conseguido producir el modelo T porque no iba a poder detener una guerra mundial. Fue un ejemplo tanto de su idealismo como de su arrogancia. La delegación de Paz no estaba en absoluto unida por la causa. Mientras sus miembros caían en las discusiones y las murmuraciones la prensa a bordo del barco estaba encantada con la cantidad de noticias que podían enviar a casa. Cuando el barco atracó en Noruega Ford estaba completamente desanimado y volvió a Estados Unidos unos días después de haber llegado a Puerto. Sin embargo de vuelta a casa Ford era de nuevo aclamado como el héroe de la ciudadanía el Don Quijote moderno. Quizá había sido un ingenuo pensando que sería capaz de detener la guerra pero incluso sus críticos admitían que al menos lo había intentado. Cuando Estados Unidos entró en la guerra Henry Ford apoyó a su país. Ante la partida de los jóvenes norteamericanos Ford abrió las puertas de sus instalaciones al gobierno. El gobierno y el país entero en este aspecto en particular consideraban que Henry Ford era capaz de producir milagros. Los modelos T hicieron las veces de ambulancias y de coches para el personal. Y con los aliados navegando por el aldántico norte plagado de submarinos alemanes la armada volvió a recurrir a Ford para que construyera el Eagle Boat un antisubmarinos. Pero para el día del armisticio sólo habían salido unos cuantos. Una vez acabada la guerra Ford pudo dedicar su atención a otros asuntos y entre ellos uno que de verdad le molestaba. El problema de quién tenía el verdadero control de la Ford Motor Company. Creo que en 1919 cuando compró las acciones de todos sus accionistas las cosas empezaron a cambiar de verdad para Henry Ford. Estaba convencido de que interferían demasiado en la forma en la que él quería dirigir la empresa así que les compró todas las acciones a un precio elevadísimo y se convirtió junto con su mujer y Edsel en el único propietario de la Ford Motor Company. A partir de entonces él personalmente poseía la mayoría de las acciones. Dirigió la empresa como un verdadero dictador no tenía que responder ante nadie más y en mi opinión su caso fue el caso clásico de la corrupción del poder absoluto. Y lo que Henry Ford planeaba hacer con ese poder era mucho más impresionante que nada que hubiera hecho anteriormente. El hombre inteligente y estricto que dirigía la Ford Motor Company no se parecía en absoluto a aquel que era en su casa con su familia. Recuerdo que mi bisabuelo era muy alto y delgado y tenía una increíble fuerza en las manos. Me acuerdo de eso porque siempre que íbamos a verlos primero me daba la mano y luego un beso y me saludaba y yo pensaba Dios mío me ha roto algún hueso. Era muy dulce cuando se trataba de estar con niños. No se pasaba el día con no hagas esto o no hagas lo otro. Creo que le encantaba que fuéramos a su casa y vernos jugar. Henry Ford era un soñador. Una vez adquiridas las acciones de los otros accionistas fue libre para hacer con la Ford Motor Company todo lo que su imaginación le dictara y eso a menudo iba mucho más allá de la simple fabricación de coches. También construyó el tractor Fordson e intentó poner la aviación al alcance de todo el mundo con un avión pequeño y barato de un solo pasajero. Henry Ford trabajó en una primera ruta de mensajería aérea y en los primeros vuelos de pasajeros regulares promovidos por los chicos de Our Gun nuestra banda. Construyó y fundó varias escuelas experimentales. Y en el Edison Institute de Greenfield Village el museo de Ford y la restaurada American Town rindió tributo al espíritu de la innovación honrando a personajes tan grandes como su amigo Thomas Edison. Pero el más grande de todos los sueños de Ford fue La Rouge una planta que era en sí misma una máquina gigantesca. La construyó en la margen del río Rouge en Derborn, Michigan y pasó a ser el complejo industrial más grande de la tierra en aquel momento. Hoy día sigue siendo una maravilla industrial un tributo perenne al poder de los sueños de Henry Ford y a su increíble determinación. Cuando se pusieron en marcha por primera vez los hornos de La Rouge Henry Ford volvió a ofrecer al público su pensamiento pero esta vez marcado por el antisemitismo. El antisemitismo era muy habitual entre las comunidades de granjeros del Medio Oeste a finales del siglo pasado. Este pensamiento iba acompañado por una desconfianza en el Este en el sistema de banca y en todas las cosas de ese estilo y los prejuicios de Henry Ford eran los propios de un granjero del Medio Oeste. Pero lo más trágico es que él tenía el dinero y la arrogancia para poner sus ideas sobre un papel y publicarlas en su propia revista que se encargó de difundirlas por todo Estados Unidos y por supuesto de convertirlo en el Azmerair. A través del Dearborn Independent Ford culpaba a los judíos de todo desde la guerra mundial a la falda corta las películas baratas y la música de jazz. Solo cuando tuvo que enfrentarse a un juicio por difamación a la desaprobación pública y a los continuos ruegos de sus amigos pidió disculpas. Pero también los hubo que dudaron de la sinceridad de dichas disculpas. En julio de 1938 Ford aceptó la Gran Cruz Alemana el más alto honor que el Tercer Reich podía otorgar a un extranjero. Los años 20 proseguían y los trabajadores de la Ford no dejaban de lanzar miles de modelos T al mercado. Pero Henry Ford empezó a darse cuenta de que se estaba quedando anticuado. Le gustaban los Estados Unidos de antaño. Nunca se sintió cómodo en el mundo moderno que él mismo había ayudado a construir. Su hijo Edsel por aquel entonces su segundo de a bordo pertenecía a una generación completamente distinta. Le gustaba el jazz el arte contemporáneo y las recepciones ocasionales. Pero Henry Ford era abstemio. Prefería observar los pájaros y el baile country de antes. En esta extraña película Ford demuestra lo lejos que está dispuesto a llegar para popularizar todos esos antiguos pasos. Era capaz incluso de bailar con un ejecutivo de la Ford como compañero. Mientras Henry Ford bailaba el mercado experimentaba cambios inimaginables para él. Por primera vez en casi dos décadas el Team Lizzie la lata Lizzie de Ford se enfrentaba a un serio competidor. El coche que puso en peligro el modelo T fue el Chevrolet. General Motors se dio cuenta enseguida de lo que Edsel Ford había reconocido que según estaba en el mercado la necesidad real de automóviles estaba cubierta y de que ahora se trataba de convencer a la gente de que se comprara un coche nuevo aunque el antiguo aún funcionara. una de las maneras de conseguirlo era fabricar cada año un coche con una forma diferente al modelo anterior para que pareciera más moderno. En mayo de 1927 la era del modelo T tocó a su fin. El éxito del Chevrolet demostró que el público quería estilo no solo utilidad. La lata Lizzie había quedado obsoleto sin remedio relegado a una campaña de reciclaje. Durante años la Ford Motor Company se había dedicado a un solo objetivo producir modelos T pero el mercado exigía un cambio. Edsel fue el único que supo convencer a su padre Henry Ford de que tenían que volver a sacar el modelo A porque bueno el modelo T era un coche estupendo pero llevaban fabricándolo 20 años y no habían incorporado apenas cambios. Y un cambio era justo lo que Ford necesitaba pero llegó a un precio. Miles de trabajadores de Ford fueron despedidos tuvieron que quedarse sentados en sus sillones mientras Henry Ford trataba de imaginar un modo de recuperar su posición en el mercado. a los 64 años tuvo que empezar de cero pero el anciano propietario estaba preparado para el reto. Con el lanzamiento de un moderno modelo A la Ford Motor Company resucitó a toda marcha. El modelo A era un coche magnífico no era revolucionario como el T no era un coche que sobrepasara las fronteras del diseño de automóviles pero era increíblemente moderno actual. El modelo A resultó todo un éxito para la sociedad de Henry y Edsel Ford. Durante años su relación había ido enfriándose. Henry quería que su hijo fuera más estricto más tajante y creía que contradiciendo públicamente las decisiones de su hijo y manifestando su desacuerdo con él cada vez que tenía oportunidad provocaría la reacción de Edsel. Creo que era una persona más débil no tenía esa fuerza es decir Henry Ford era más estricto Edsel era un hombre más agradable pero siendo agradable no necesariamente se llega lejos. Sin embargo con el éxito del modelo A Henry y Edsel Ford fueron en la misma dirección. Probablemente fuera el único coche en el que de verdad colaboraron estrechamente. Henry se dedicaba a los detalles mecánicos del coche y Edsel sobre todo al aspecto exterior del vehículo. Quizá si hubieran sido capaces de colaborar así antes y de mantener esa estrecha colaboración Ford no hubiera perdido su posición líder ante General Motors. octubre de 1929 de Wall Street llegan noticias alarmantes la bolsa ha entrado en crisis millones de personas se quedan sin trabajo por supuesto la enorme fortuna personal de Ford lo mantiene al margen de la depresión por la que atraviesa del país normalmente hablar en público dejaba paralizado a Ford pero en esta ocasión reúne a sus amigos Thomas Edison y Harvey Firestone en un histórico programa de radio para dar su opinión acerca de la depresión a pesar de a pesar de lo apartado que se encontraba Ford de la crisis por la que pasaban las personas de a pie estaba a punto de ser testigo de cómo la depresión se apostaba a la entrada de su propia casa llamando justo a las puertas de la magnífica planta del río Rouge la depresión devastó a la clase trabajadora norteamericana para muchos no había trabajo no había dinero ni había esperanza la Ford Motor Company estaba en mejor situación que la mayoría la empresa prosiguió su actividad el primer año o los dos años siguientes con una fuerte proyección del modelo A Henry Ford incluso libró una batalla de un solo hombre contra la depresión elevando los salarios de sus trabajadores y reduciendo el precio de su automóvil pero no pudo mantener mucho tiempo esta situación en 1931 la depresión llegó también a Ford después de tres años en el mercado las ventas del modelo A cayeron drásticamente el Chevrolet con su motor de seis cilindros y el nuevo Plymouth causaron graves daños a la cuota de mercado de Ford una vez más se vio obligado a detener la producción enviar a sus trabajadores a casa los que se quedaron sufrieron una reducción en sus salarios la frustración se desbordaba hasta que un frío día una muchedumbre se reunió para marchar sobre la planta Rouge y enfrentarse a Henry Ford con una demanda de más puestos de trabajo en los límites de la ciudad de Deepbourne se apostó la policía en masa pero los manifestantes ignoraron sus órdenes de dispersarse la policía atacó y se desató una reyerta a gran escala al final los disparos de pistola consiguieron dispersar a la multitud al terminar el enfrentamiento cuatro jóvenes manifestantes yacían muertos en el suelo y cinco murieron varios días después no hubo nuevos puestos de trabajo lo que sí acabó devolviendo a los trabajadores a la planta Rouge fue otra de las inspiraciones de Ford el Ford V8 el V8 fue el gran triunfo de Ford Chevrolet había sacado el motor de seis cilindros más potente que el de cuatro de Ford a Henry no le gustaban los motores de seis cilindros y quiso llegar hasta los ocho con el V8 el V8 el V8 era un descapotable de dos plazas capaz de recorrer de 115 a 130 kilómetros por hora y si le quitabas la capota aún corría más de todo el mundo llegaron elogios que rendían tributo al regreso del genio de Ford las cartas de sus admiradores incluían además algunas sorpresas John Dillinger el enemigo público número uno escribió a Henry Ford diciéndole hola viejo amigo tienes un coche estupendo es un gusto conducirlo su eslogan debería ser conduzca un Ford y vea como el resto de los coches quedan a su espalda puedo hacer que cualquier otro coche se trague el polvo de un Ford también Clyde Burrow de la conocida pareja Bonnie & Clyde sintió que debía elogiar a Ford aunque mi negocio no haya sido estrictamente legal escribió no violó ninguna ley si le digo el coche tan maravilloso que han creado con el V8 con el éxito del V8 Ford encontró tiempo para dedicar su atención a la campaña de reelección del presidente Herbert Hoover en 1932 a Ford aún le intimidaban mucho los discursos en público pero pronunció estas palabras pero los electores no estuvieron de acuerdo con la opción política de Ford en 1932 sin embargo dadas las ventas de su V8 Henry Ford y su hijo Edsel tenían razones para sentirse optimistas frente al futuro ellos nos preguntan lo que pensamos de la próxima año todo lo que puedo decir es que nos sentimos bastante bien sobre la entrada los Estados Unidos incluso cuando se está en la baja es una propuesta bastante grande de negocios pero creo que el país está listo para hacer un paso muy decidido en el próximo año y estamos haciendo todo lo que podemos para ayudarlo lo que piensas de eso padre y los que volvieron a trabajar a la Ford fueron testigos del enfriamiento de las relaciones laborales Henry Ford declaró que un hombre medio no realizaba una jornada completa de trabajo a menos que estuviera vigilado y no pudiera evadirse dentro de sus plantas lo dispuso todo para que todo el mundo cumpliera con su trabajo los supervisores de Ford muchos de ellos es convictos y boxeadores dirigían la planta sirviéndose del miedo y la coacción cuando se necesitaba más producción sencillamente se aceleraba la cadena y que Dios ayudara a aquel trabajador que no era capaz de llevar el ritmo el trabajo era muy duro solía llegar a casa tan cansado que mi mujer tenía que flotarme las manos porque trabajábamos mucho con ellas y me las frotaba con fuerza yo me quedaba dormido me dormía leyendo el periódico era muy joven ¿cómo era mi trabajo en Ford? nunca he estado en el infierno pero debe de parecérsele mucho era como trabajar en el infierno la violencia las amenazas las condiciones laborales y la vigilancia constante por parte de lo que entonces llamaban hombres estrella era como el gran hermano siempre observándote Henry Ford estaba detrás de todo en los años 30 encubría lo que estaba haciendo a través del llamado departamento de servicio tras el que también se escondían los matones contratados por Ford para atemorizar a los trabajadores pero sin duda eso era lo que quería Henry Ford se había hecho mayor sus arterias se habían entorpecido y con ello su espíritu era un hombre muy distinto al idealista que puso la empresa en marcha Ford y sus trabajadores habían recorrido un largo camino juntos durante todos esos años primero a través de la generosidad y luego de la intimidación había sido capaz de mantener la cadena alejada de los sindicatos incluso después de que Chrysler y General Motors los organizaran pero al final en mayo del 37 las hostilidades llegaron a su culmen los organizadores sindicales liderados por Walter Reuther y Richard Frankenstein recibieron un permiso para entregar panfletos en Ford lo hicieron desde el paso elevado que llevaba a la planta pero tuvieron que enfrentarse a los miembros del departamento de servicio de Ford el conflicto a las puertas de la Ford dejó maltrechos a los líderes sindicales pero no sirvió para conquistar sus reivindicaciones hicieron falta cuatro años más de tiras y aflojas antes de que por fin estallara una verdadera protesta el 1 de abril de 1941 Andy Dewar uno de los trabajadores del laminador cambió la historia laboral en Ford un día Andy simplemente se cabreó tuvo una discusión con el capataz y con una especie de acento irlandés o escocés le dijo me cago en la leche estoy hasta las narices de tragarme esta mierda déjeme en paz voy a hacer huelga ¿sabéis chicos? miró hacia arriba de las cadenas huelga, huelga otro tío empezó a gritar huelga, huelga, huelga el grito corrió de un departamento a otro del laminador y de repente toda la planta se paró allí es donde se llevaba a cabo el acabado del acero y sin él no se podía hacer ni un solo coche Ford estaba preparándose para una dura batalla cuando su mujer lo sorprendió tomando partido Clara Ford le exigió que llegara un acuerdo con el sindicato que Clara interfiriera no resultaba nada propio de su carácter pero esta vez temía que la situación acabara provocando un enorme estallido de violencia así que amenazó a su marido con abandonarlos y no ponía fin a las hostilidades Ford llamó a su representante y le dijo que firmara eso fue todo la Ford Motor Company contaba ya con sindicato aunque la paz se restableció temporalmente Henry Ford estaba a punto de enfrentarse a una enorme tragedia en el plano más personal Edsel Ford había sido presidente de la Ford Motor Company desde que tenía 25 años pero nunca hubo dudas respecto a quién llevaba las riendas Henry Ford era ingeniero y maritas Edsel era un hombre completamente diferente era un caballero era un hombre que destinaba fondos a las artes de Detroit era el diseñador un manitas moderno un hombre con el que me da la sensación que su padre Henry Ford tenía dificultad para relacionarse porque eran personalidades completamente opuestas creo que los libros de historia siempre considerarán el primer Henry Ford como el creador de la empresa como el absoluto creador y pienso que así se infravalora Edsel Ford lo único de lo que carecía Edsel Ford era de la capacidad para plantar cara a su padre durante años Henry Ford le quitó autoridad delante de la gente cada vez que pudo con el fin de fortalecer la personalidad de su hijo Edsel Ford interiorizó el conflicto y siguió trabajando en Ford su presencia serena equilibraba los métodos imprevisibles de su padre cuando estalló la segunda guerra mundial los aliados sufrieron una derrota tras otra lógicamente el país recurrió a la industria para pedir ayuda se esperaba que cada uno aportara su granito de arena a Ford se le pidió que fabricara jeeps vehículos para el transporte de tropas tanques camiones y demás pero el proyecto más importante para la empresa fue el bombardero liberador B-24 con un Henry Ford que se acercaba a sus 80 años y aún no recuperado de un infarto la supervisión recayó ampliamente sobre Edsel que tenía sus propios problemas de salud aún así los portavoces de la empresa se mostraban lo suficientemente optimistas como para anunciar que cada hora saldría de su planta un B-24 pero a finales de 1942 sólo se habían construido seis aviones muy por debajo de las previsiones en mayo de 1943 Edsel Ford murió una serie de diversas enfermedades contribuyeron a su fallecimiento cáncer de estómago cáncer de hígado y lo más irónico fiebre de malta como consecuencia de haber bebido leche no pasteurizada de la lechería de su padre se dice que Henry Ford nunca fue el mismo tras la muerte de su hijo pero a la edad de 80 años en lugar de experimentar una clara disminución de su capacidad el anciano volvió a tomar las riendas de la Ford Motor Company las noticias llegaron a Washington como el tercer contratista de defensa más importante del país Ford desempeñó un papel muy importante en la guerra con su producción pasando por graves problemas se habló incluso de incorporar gestores externos o de nacionalizar la planta en agosto de 1943 la armada envió a Henry Ford segundo de 26 años a casa a Dearborn y a la Ford Motor Company quizá el nieto de Henry Ford fuera capaz de poner orden al caos en que estaba sumida la Ford después de la segunda guerra mundial uno de los ejecutivos de la Ford Jack Davis dijo que la empresa no estaba muriendo que estaba muerta que ya se apreciaba incluso el rigor mortis durante meses Clara Ford había estado animando a su marido para que se retirase y dejara camino libre a su nieto pero Ford no claudicó al final la viuda de Edsel Eleanor se enfrentó a su suegro amenazó con vender sus considerables participaciones en Ford si su hijo no era nombrado inmediatamente presidente al final el anciano tuvo que acceder en septiembre de 1945 el trono pasó a Henry Ford segundo dejando atrás el activo papel que había desempeñado hasta entonces en la empresa Henry Ford empezó a desconectar del mundo pasó algún tiempo en Greenfield Village y realizó algunas apariciones ocasionales en las recepciones de la empresa pero las reservas de energía que lo habían mantenido durante sus 70 se habían agotado en abril de 1947 Henry Ford apoyó la cabeza en el regazo de su mujer y murió la causa de la muerte fue un derrame cerebral tenía 83 años cientos de miles de personas hicieron cola para ver el cuerpo yacente de Henry Ford algunas fábricas cerraron otras guardaron minutos de silencio en total se calcula que cerca de 7 millones de trabajadores demostraron sus respetos al hombre que había cambiado irrevocablemente sus vidas y en detroit se hizo un llamamiento a los conductores para que pararan justo en el momento en que el cuerpo del fabricante de coches se introducía en la fosa durante ese segundo en que todos los automóviles pararon detroit volvió a ser como Henry Ford la había conocido y el Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.